Si tu paras chochao, dale pa' mi Coro sin parale, dale llenga que estamos desacataos, tenemos de la verde No te me co'ís, pásamo' rollin, no es secreto todavía, que aquí to' el mundo la prende Si lo prendiste, 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 si lo prendiste Pásalo, 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 pásalo Pásalo, 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 pásalo. Llenamos el tanque y nos vamos a coger rutas, con par de pesos y que no se computa. La diablo está mirando, se quieren de ese roce. Tan clara que si se van a llegar después de las 12. Armamos los circuitos, los monos nos conocen. A base de diligencia tenemos repleto el closet. Hago coro con ganter, esos son los reales. Lo que antes de salir primero estaba en los metales. Aquí se prende y lo pasámoslo, 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 pasá Pásalo, 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 pásalo. Pero en cuadrado pata. Ponadá, no pasa nada. Don nada, HK. Pásalo, pásalo, pásalo. Pero en cuadrado pata. Las gatas, frendales prendemos la fogata, como en Colombia sobra la plata viene con cara fea. De una vez se tira el blanco, pusistele a querer y ya sacamos cuatro de el bank. Y esas prendí. Pasámoslo, 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 pasámoslo. Pasámoslo, pasámoslo, pasámoslo. Pasámoslo, 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 pasámos Pásalo, 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 pásalo Yo, cuando me cuele reparto el café El Vito, under throw, Belial Pura hasta la tumba, PHLT la familia Nuevo Talento Music, la página que me apoya Radar la nota, lo produjo Te lo dice Big Black